Ahora sí, continuamos con el Noticiero Popular y estamos en comunicación con Paloma Duarte del Movimiento Nuevo Perú. Paloma, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. ¿Me escuchan a mí? Ahí te escuchamos. Si pueden subir un poquito el volumen. Bueno, buenas noches. En primer lugar, te queríamos consultar. Habíamos hecho una introducción acerca de lo que se está viviendo en Perú. Que nos digas vos cuál es la situación en este momento, luego de estos últimos días que se vivieron de manifestaciones en las calles. Hemos tenido una semana pasada muy movida, muy agitada, con mucha movilización de calle. Espero que se me esté escuchando bien. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, te estamos escuchando. Perfecto. Donde han habido una serie de sucesos de hartazgo, de acumulación de necesidades no solucionadas de parte del Estado. La vacancia del expresidente Vizcarra, que recuerden que es un presidente que es el segundo vicepresidente del gobierno de PPK, que también fue vacado. Un proceso de disolución del Congreso, con un Congreso nuevo, que censura la mesa directiva y termina censurando al presidente. Con incapacidad moral. Y esto hace reventar a la gente. Ahí la perdimos a Paloma. A ver si podemos recuperarla. Siendo el Perú el país, uno de los países más afectados por el coronavirus. Lo que viene sucediendo estos días es un cambio, una salida política, que ha sido llevar a que los que votaron en contra de la moción de censura, los partidos que votaron en contra, formaran una mesa directiva al Congreso para que pueda asumirse la presidencia. Ha asumido la presidencia el congresista del Partido Morado, que es un partido de derecha, básicamente, para que garantice en los próximos meses la convocatoria de las elecciones, que va a ser el próximo año en abril. Lo que la calle está pidiendo el día de hoy, luego de haber tenido dos pérdidas humanas en las movilizaciones, Inti y Jack, dos jóvenes que hoy día son símbolo de esta lucha, la lucha de lo que se ha llamado la generación del Bicentenario. El día de hoy se está luchando también por justicia para Inti y Jack, asesinados por las fuerzas policiacas. Se está luchando por una reforma a la Policía Nacional del Perú. Y también, una de las voces que se están levantando con mayor fuerza, mucho más el día de hoy, con la sentencia del Tribunal Constitucional, que voy a explicarles un poco más, es la lucha por una asamblea constituyente para el llamado de una nueva constitución. En el Perú vivimos bajo la constitución del 93, una constitución impuesta durante el gobierno del golpe de Fujimori. Y el día de hoy se está hablando ya de un cambio de constitución, de una asamblea constituyente, de un proceso de democracia participativa. Y bueno, el día de hoy el Tribunal Constitucional lo que hizo fue básicamente lavarse las manos frente al proceso de vacancia, decir que no van a emitir ninguna sentencia sobre el proceso de censura al expresidente Vizcarra. Y estamos básicamente en lo mismo. Esto demuestra que nuestra constitución está acabada, es una constitución que no representa y que básicamente ha sido pensada para el beneficio de los grandes poderes económicos. Paloma, para repasar un poco los hechos, ¿cómo describirías vos la legitimidad de Vizcarra? Porque se dice que él fue destituido por el Congreso, un Congreso que lo señalaba a él, lo relacionaba con hechos de corrupción, pero se dice que todo prácticamente el Congreso también tiene casos de corrupción, entonces se señalaban entre corruptos. ¿Cómo describirías vos la legitimidad de Vizcarra previamente a su destitución y cómo describirías al Parlamento que lo destituye? Hay que decir que en el Parlamento peruano en este momento hay 62 congresistas con procesos abiertos de corrupción, lavado de activos, de ese calibre. De ese calibre son los procesos abiertos que tienen los congresistas. Obviamente Vizcarra tiene que someterse a la justicia porque lo que ha sucedido es que los audios que existen sobre la corrupción de la cual es acusado es un sólido caso en realidad de corrupción. La gente en un principio se planteó la idea de la estabilidad que mantenga Vizcarra, pero apenas ha sucedido la destitución con la asunción de Merino, yo podría decir que la calle no quiere, era muy claro, ni Vizcarra, ni Merino, ni el Congreso corrupto. No queremos que se vayan todos. Es un poco el llamado de la calle con un presidente que es un segundo vicepresidente, reitero, de un gobierno fallido como el de PPK, cumpliendo además como esta racha de que todos los presidentes peruanos a la fecha están en la cárcel. Todos los presidentes vivos, expresidentes peruanos están en la cárcel y Vizcarra es muy probable que sometido al proceso que va a pasar, va también a entrar a la cárcel. Entonces, esto es una clase política, una historia política en el país en donde básicamente la corrupción es imperante. Yo creo que más allá de que habían dos bandos, lo que habían en dos bandos de procesos corruptos. En las últimas horas se conoció el testimonio de Luis Fernando Araujo, un joven que dijo que estuvo secuestrado básicamente, y también vos hablabas de los asesinatos de Jack Pintado Sánchez, Inti Sotelo Camargo, manifestantes que estuvieron participando de estas movilizaciones. ¿Hay algún tipo de investigación en curso para castigar a los responsables de estos hechos? El presidente, en su mensaje presidencial de Asunción, manifestó que se iba a armar el proceso para juzgar a los culpables. Sin embargo, el día de hoy se ha comenzado a cerrar esa posibilidad. La policía sostiene que es su defensa, que a Inti y a Jack los mataron los propios manifestantes. Se niega a aceptar el uso de arma de fuego, niega el uso de perdigones, niega que la policía, una policía civil que se llama el grupo Terna, haya participado en las movilizaciones, cuando hay las suficientes pruebas que lo sostienen. Hemos tenido en esta semana, y sobre todo en la movilización más grande, que se calcula, 3 millones de personas movilizadas en todo el país. Tuvimos una lista de casi 20 desaparecidos que han estado en estos días apareciendo, y realmente uno de ellos, el último, había sido detenido de manera extrajudicial por personas de civil, pero retenido en una comisaría. Entonces, hay una serie de sucesos que la policía en este momento está tratando de tapar sobre lo que ha sucedido. Está probado ya que a Inti lo mata perdigones en el cuello y en el rostro, perdigones lanzados desde... Él estaba en la primera línea, venía de la policía, y lo que se está pidiendo hoy día es justicia, más allá de las palabras que ha podido pronunciar el presidente. Si bien es cierto, estamos en un momento de repliegue de la movilización. Existen las condiciones para retomar movilización frente a lo concreto que es la lucha por la justicia, por Inti y Jack, y también por esos 22 manifestantes que al día de hoy están todavía en hospitales. Tenemos a una persona con una bala alojada en el cerebro, otra que no va a poder caminar nunca más, con una bala en la médula. Entonces, hay un sentimiento nacional de luto, un sentimiento nacional de hartazgo, también de la institución policial, y como les explicaba también hoy día con el tema del Tribunal Constitucional, se ha terminado de caer el argumento de que no hay que tocar la Constitución, que era un poco el argumento de la derecha de toda la vida y de la corrupción, de no tocar la Constitución. El día de hoy ya se habla de cambiar la Constitución y está cambiándose también la lógica de las personas para entender por qué es importante cambiar sobre todo el capítulo económico.